Tengo una cosita que es un beso en oro vale Y unas ganitas de contarte a lo que sabe La buena suerte de sentir que estoy queriendo Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones Con la esperanza de llenar los corazones De todo aquel que por amor vive sufriendo Tengo un cuarto pequeño con espacio y universo Por donde vuela un corazón aventurero Buscando la primera luz del alba Tengo tu cuerpo dando vueltas por la memoria Y es como un virus que a veces me sabe a gloria Y otras veces viene borrándome el alma Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte la luna bajo los pies Para que entiendas que no dejaré de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo mejor Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve abre tu paraguas Sabes que no puedes llevar este gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado mientras más te quemas Mucho más te duele Y si llueve abre tu paraguas Sabes que no puedes llevar este gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado mientras más te quemas Mucho más te duele Tengo millones de sueños por mi vida Tengo flores que nacen por amor de pensamientos Y otras hierbas que rodean mis sentimientos Mostrándome los sueños sin palabras Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte la luna bajo los pies Para que entiendas que no dejaré de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo mejor Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve abre tu paraguas Sabes que no puedes llevar este gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado mientras más te quemas Mucho más te duele Y si llueve abre tu paraguas Sabes que no puedes llevar este gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado mientras más te quemas Mucho más te duele